Yo vengo del sur y del norte, del este y oeste, de todo lugar. Caminos y valles recorro, llevando socorro, queriendo ayudar. El mensaje de paz es mi canto, y cruzo montañas y voy hasta el fin. Y el mundo no me satisface, lo que busco es la paz, lo que quiero es vivir. Al pecho llevo una cruz, y en mi corazón lo que dice Jesús. Al pecho llevo una cruz, y en mi corazón lo que dice Jesús. Yo sé que no tengo la edad, ni la madurez, de quien ya vivió. Más sé que es de mi propiedad, buscar la verdad, y gritar con mi voz. El mundo va herido y cansado, de un negro pasado, y de guerra sin fin. Y hoy teme la bomba que hizo, y la fe que deshizo, y espera por mí. Al pecho llevo una cruz, y en mi corazón lo que dice Jesús. Hoy quiero dejar mi recado, no tengo pasado, pero tengo amor. Y el mismo de un crucificado, que quiso dejarnos un mundo mejor. Yo digo a los indiferentes que soy, de la gente que cree en la cruz. Y creo en la fuerza del hombre, que sigue el camino de Cristo Jesús. Al pecho llevo una cruz, y en mi corazón lo que dice Jesús. Al pecho llevo una cruz, y en mi corazón lo que dice Jesús. Y lo que dice Jesús.